...todas las precandidaturas que van a competir de cara a las elecciones internas del año que viene y una de ellas justamente es la de Carlos Yafigliola, él es el líder de la agrupación Movimiento Adelante, Pro Vida y Familia y entre sus principales postulados está el de erradicar lo que ellos entienden como ideología de género y también desarrollar alternativas al aborto. Además también proponen mano dura contra el narcotráfico y por eso recibieron una visita muy peculiar que fue la del asesor del presidente de Salvador Bukele. Para hablar sobre estos temas recibimos entonces ahora en la mesa a Carlos Yafigliola precandidato del Partido Nacional. Buen día, un gusto, voy a saludar tipo Nico, Leo, Ana, Nico, buen día, un gusto estar con ustedes. Hace tiempo que no venía por acá, feliz cumpleaños, me alcanzaste. Yafigliola, empecemos por conocer qué lo motivó a concretar esta decisión de tirarse una vez más a la precandidatura. Y por segunda vez, además, repitiendo el plato. A ver... Si en el 2019 decían que estaba el loco, ahora van a decir que estoy re loco. La igual, eso dije en la convención del partido. A ver, una vez más nosotros estuvimos analizando el panorama interno del partido, estuvimos conversando con los distintos compañeros y sectores del partido. Pero bueno, lentamente los compañeros de nuestro movimiento, yo mantuve todos estos años recorrida por todo el país. Pero este año en particular, hablando de la vigencia de nuestro proyecto político, y fuimos llegando a la conclusión de que teníamos un perfil distinto en lo ideológico, en las propuestas, en la agenda, y que bueno, no nos quedaba otra que volver a dar este paso. Sabemos que obviamente es un paso difícil comparativamente con otros de los precandidatos, con las estructuras que tienen, con el respaldo que tienen. Pero bueno, las convicciones pueden más que todo eso. Y bueno, volvimos a tomar esta decisión. Nosotros decimos que desde el punto de vista ideológico, ¿por qué las diferencias? A ver, desde el punto de vista ideológico, nosotros nos consideramos socialcristianos. Y para ir a términos que todo el mundo conoce, somos liberales en lo económico, pero somos conservadores en lo social. Y ahí empiezan a ver las primeras diferencias que tenemos, obviamente con algunos compañeros. Tenemos una raíz común, que es la historia del partido, la fundación misma del partido, que está vinculada, muy vinculada, a nuestro perfil de raíz cristiana. Pero bueno, en los últimos tiempos, los distintos referentes y agrupaciones han marcado perfiles distintos. Y bueno, sentimos que lo mejor para contribuir al Partido Nacional, a la coalición, si queremos volver a ganar la presidencia de la República, es una candidatura propia y su mando. Esa es la idea. Por quienes no tuvieron la oportunidad de conocerlo, ya en las elecciones anteriores, cuando se conoció su perfil ya como precandidato, usted decía socialcristiano, es generación 83. 82. Compañero de militancia de Pablo Iturralde, de Jorge Gandini, de Javier García, pero con esa deriva socialcristiana que lo llevó a tener un derrotero propio dentro del Partido Nacional. Yo recuerdo en aquellos años, Nico, perdonad la interrupción, que cuando recuperamos la democracia, empezaron los primeros programas, se tiene que abordar, sobre todo vos, Leo, aquel programa de René Jolivet. Claro. Bueno, había debates con la universidad, de los distintos grupos, y cuando había un debate entre la izquierda y la CGU, siempre decían, desde la izquierda, decían, porque ustedes la CGU son los blancos. Y recuerdo que en aquel momento Iturralde, Javier García decían, no, todos blancos, no, y afigró la socialcristiana. Tenían razón igual, porque está como precandidato blanco. Tal cual. Bueno, sí, por supuesto, somos nacionalistas y nos sentimos cómodos en el Partido Nacional, pero bueno, con un perfil propio, ¿no? Ahí está. Y ese perfil, además, está expresado en nuestro programa de gobierno. Este es el programa que presentamos en la elección pasada y sentimos que está vigente. Hay una cantidad de elementos que se han llevado adelante en nuestro gobierno, pero no todos. Yo diría que una gran mayoría de lo que nosotros escribimos acá no se ejecutó. Y bueno, lo ponemos de nuevo a consideración, ahora viene con un anexo. Una duda que me surgía, mirando su discurso en la convención, usted arrancó diciendo, bueno, yo escucho a Laura, escucho a Jorge, escucho a Álvaro, los votaría a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica la candidatura más allá de esto de que entiende que tiene un perfil propio? A ver, porque uno, lo que decía recién, Nico, uno sabe que tiene una raíz común y obviamente en lo grueso estamos alineados, somos parte de una misma visión histórica y de una visión presente. Pero bueno, pero también hay matices, hay perfiles, hay agendas y mi agenda, los temas que yo pongo arriba de la mesa, ustedes lo relataban muy bien en la presentación que hacían de mi participación. Le damos relieve a algunos temas que otros candidatos no le dan relieve. Yo salgo al interior del país y la mayoría de los periodistas me dicen, y a Figlola, usted viene siempre con temas que casi ningún político trae y pone arriba de la mesa. Bueno, eso es parte de nuestro perfil y nos parece que está bueno que en esta elección interna donde se presentan distintas opciones dentro de cada partido, aparezca una opción como la nuestra. Nos parece que le hace bien al partido, pero le hace bien también a la democracia, que las distintas visiones estén puestas arriba de la mesa y después respetuosos de lo que la ciudadanía resuelva. Ahora, un apuntero más. Estos postulados que definen bien el espíritu de su agrupación, erradicar la ideología de género, alternativas al aborto, este enfoque social cristiano, la mano dura, ¿no representan de alguna manera puntos de coincidencia más cerca de Cabildo Abierto que del Partido Nacional? Mirá, en este tiempo, desde que apareció Cabildo en escena, estamos hablando de la elección pasada, obviamente que hubo compañeros nuestros, Ana, que se plantearon el tema si seguir con nuestra agrupación o dar el paso. Y quizás alguno dio el paso y terminó con Cabildo. Ahora, hay elementos de coincidencia, no digo que no, como hay elementos de coincidencia con otros partidos del espectro político. Pero bueno, yo acá, el primer tema que tiró polémico y que generará después esta repercusión, Cabildo tuvo un discurso que después en la práctica no le fue fiel. Estoy hablando en estos años de gobierno. A ver, por nombrar dos o tres temas, toda la cuestión de ser un partido antisistema, de ir en contra de las malas prácticas políticas y demás, bueno, en la práctica se vio que no pudieron ir contra eso, es más, se les pegó eso porque hubieron algunos episodios, lo que pasó en ACE, lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, que muestra ese tema. En el tema de la defensa de la vida, tuvieron el sartén por el mango para poder dar una mano en este tema que para nosotros es central, que es la defensa de la vida y ayudar a bajar la cantidad de abortos porque le dieron nada más ni nada menos que la dirección del Ministerio de Salud Pública y no hicieron nada. El peor año... Es ley, es ley, la interrupción voluntaria del embarazo es ley. Sí, pero se pueden buscar alternativas, yo de hecho tengo acá, Nico, Ana, Leo, una propuesta que le presentamos al presidente Lacalle Pou, que está parado sobre la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo, los artículos 3 y 5, que dice que a las mujeres que se presentan diciendo que quieren llevar adelante un aborto, hay que darle alternativas y hay que interactuar con la sociedad civil, sobre todo para las mujeres que dicen que quieren llevar adelante un aborto porque su situación social, económica, de alta vulnerabilidad, no les permite pensar en tener un nuevo hijo. Entonces, ideas de este tipo... ¿No se cumple esa parte de la ley? ¿Cómo? ¿Usted dice que no se cumple esa parte de la ley? No se está cumpliendo. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día, hay una cantidad de aspectos en esta ley, sobre todo estos que para nosotros cuando se votaba la ley, leo que fuimos obviamente opositores a ultranza de este tipo de leyes, decíamos acá en el artículo 3 y en el artículo 5, que son el que refiere al equipo multidisciplinario que tiene que interactuar con la mujer cuando se presenta y le tiene que dar toda la información, eso es en el 3, el 5 dice que hay que actuar con las ONG, decíamos, esta es la única luz de esperanza que le entra en esta ley que la consideramos terrible, es la oportunidad de darle a las mujeres alternativas. Bueno, Cabildo estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública... ¿Qué es lo que no se cumple? Y bueno, este tema de darle las alternativas... Usted dice que cuando se empiezan esos plazos que establece la ley y en los cuales se deberían poner esas opciones arriba de la mesa dentro del consultorio, eso no ocurre. No, no, lo que se le está poniendo arriba de la mesa básicamente son los pasos, que está bien que se haga, los pasos que hay que dar en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es eso, pero alternativas, como dice el artículo 3, que hay que darle alternativas, no hay. Entonces digo, a ver, terminando lo que venía diciendo, en el 2022 tuvimos el peor año de abortos desde que se aprobó la ley en el 2012, hubieron más de 10.522 abortos, el peor año desde que se aprobó la ley hasta ahora ocurrió en nuestro gobierno y al frente del Ministerio de Salud Pública estaba Cabildo. podía haber hecho algo y no hizo nada o hizo muy poco, porque si no esa cifra tenía que haber bajado. Nosotros, este proyecto que presentamos va para ese lado. No toca la ley, porque obviamente hay una ley, pero parado sobre la propia ley, trata de buscar alternativas para desestimular los abortos y para que haya más nacimientos en nuestro país. De todas formas, usted empezó diciendo que Cabildo se presenta como antisistema y a Filiola no es antisistema. Es conservador, pero es antisistema. A ver, quizás en algunos elementos que manejo, yo no sé si la palabra es antisistema, pero tengo un discurso políticamente incorrecto que va en contra de algunas cuestiones que se han naturalizado en estos tiempos. Y bueno, todo lo que vos hacías referencia, Ana, de nuestra visión contraria a fenómenos nuevos de estos tiempos, como es la irrupción de la ideología de género, es de alguna manera, no sé si llamarle antisistema, pero es enfrentarse a cuestiones que en muchas sociedades se van adoptando, se van naturalizando. Bueno, nosotros mantenemos el discurso siempre, desde que militamos en los años 80, el discurso nuestro, ahora que se habla de la trazabilidad, el discurso nuestro resiste archivos, hay que mirar la trazabilidad. Ya peleábamos en los años 80 en favor de defender la vida. El primer proyecto que se presentó cuando recuperamos la democracia lo presentó el diputado Diego Lamas del Partido Colorado, un proyecto de legalización del aborto, desde ahí que nosotros militamos con esta visión y bueno, mantenemos la misma visión aunque pasa el tiempo. ¿Pero qué cambios proponen en este sentido para erradicar esto? No, bueno, a ver, yo no vengo con una propuesta que diga que hay que erradicar la ideología de género porque es parte de la realidad, pero por ejemplo, cuando se la aplica en algunos lugares que me parece que no son correctos, lo decimos, por ejemplo, desde el año 2013 hay aprobada a nivel de la educación primaria una guía de educación sexual. Esa guía de educación sexual que es un manual, capaz que alguna vez lo vieron, tiene una tapa de muchos colores, ese manual está atravesado por una visión ideológica que es la ideología de género que niega al que nacemos varón y mujer y dice que el tema de la sexualidad tiene que ver con un tema de construcción social y cultural. El problema es que una cosa es que ese razonamiento se lo haga a personas grandes, mayores, adultos o jóvenes y otra cosa es que se le intente meter a niños de tres años en adelante porque la guía de esta educación sexual... Pero no es así, no es que se les intenta decir a los niños que el género es una construcción social cuando tienen tres años porque ni siquiera entenderían de qué estamos hablando. Pero en los hechos, Nico, si vos mirás el desarrollo de la guía, el desarrollo de la guía tiene prácticas que van hacia ahí. O sea, prácticas... A ver, la construcción de la guía está parada sobre esta visión, no está parado sobre un libro de biología o sobre la ciencia, está parado sobre esta visión. Por ejemplo, una de las prácticas de los talleres, el taller número 10, dice que hay que agarrar a niños en edad preescolar entre tres y cinco años, armar parejitas, una nena con un nene, un nene con un nene, una nena con una nena y en la práctica se llama mimos, abrazos y besos. Y el docente, el tallerista, los tiene que estimular a que se abracen, se hagan mimos y se den besos para ver qué sienten. A ver, a mí me parece que eso no corresponde, no corresponde a esa edad. Yo no estoy en contra de que exista educación sexual en la currícula formalmente. Primero, me parece que debería ser a partir de determinada edad en adelante. Pero, si van a darle educación sexual a nivel de la educación formal, que esté atravesada por la biología, por un libro de biología y no sobre una visión ideológica. Te invito a leerla entera y vas a ver cómo puse un ejemplo nomás. Hay varios otros ejemplos que muestran que esa guía no está buena y está vigente. Yo creí que en nuestro gobierno se iba a revisar y no se revisó, sigue vigente. Ese es un tema que a nosotros nos preocupa. El diputado colorado era Daniel Lamas, hago esa precisión, no Diego Lamas. Diego Lamas es figura histórica. De Partido Nacional, ¿no? Sí. Daniel Lamas. Pero no, es de los que cree y afilió que el gobierno fue tibio en aplicar su propuesta o su programa en función de no malhumorar a la mitad del país casi que representa el Frente Amplio? Porque hay una visión que sostiene eso, digamos. A ver, cuando se estaba elaborando el programa único Leo del Partido Nacional después de las internas fuimos invitados a participar del armado ese programa. Cada precandidato mandaba un representante y bueno, por eso esto sigue vigente. La mayoría de nuestros temas no fueron tomados. Ahora, este tema en particular, estos dos que toqué para nombrar dos nomás, sí de alguna manera fueron tomados porque el que lideraba el grupo de programa era el actual Ministro de Educación Pablo Da Silveira y en el tema este nosotros decimos suprimir la guía de educación sexual. Da Silveira dijo pongamos revisar la guía de educación sexual. Yo me reuní hace dos meses con Juan Gavito número dos del Codicen y le fui a preguntar en qué estaba el tema de la guía de educación sexual. Está vigente, no se le tocó nada, no se la revisó. Y en el tema de la defensa de la vida, el propio Presidente de la República en mayo del 2020 en una conferencia de prensa dijo que sobre el tema del aborto, le preguntaron, dijo que había una ley y no la iba a tocar pero iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para disminuir la cantidad de abortos porque su gobierno iba a ser un gobierno de agenda aprobida. Bueno, en los hechos no lo vimos porque este proyecto que le presentamos primero y acá está el sello a Presidencia de la República y después recorrimos otros lugares apunta a eso, a bajar la cantidad de abortos y no se han bajado y se ha hecho poco y nada en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que en algunos casos porque quizás no se sienten estos temas como los sentimos nosotros, en algunos otros porque actuaron políticamente correctos, ustedes trajeron acá recuerdo a Cipriani y le preguntaron, no recuerdo quién de ustedes le preguntó por el proyecto de Iafigliola y Cipriani dijo que no, que no lo veía viable pero cuando yo estuve reunido con Cipriani y se lo fui a entregar dijo que era un muy buen proyecto, muy buen proyecto y que iba a ayudar a implementarlo pero enseguida vinieron las presiones, lo citaron de la Cámara, de la Comisión de Salud de Cámara de Diputados, los grupos feministas radicales presionando y bueno, tenía la marcha atrás nuevita Cipriani y lo encajonó. Entonces, yo creo que a veces también se actúa políticamente correcto y bueno, no se quiere olas, no se quiere lío y se deja el tema por ahí. Pero nuestro programa para cerrar, yo no sé, seguramente se está cerrando la nota, te veo la cara, vos, Nico. pero nuestro programa que es obviamente algo que trabajamos mucho, más de 30 técnicos, 120 páginas, 26 capítulos, toca muchos temas, muchos temas, no solamente habla de salud o de vida o de ideología de género, habla de trabajo, educación, seguridad, de todos los temas que hacen a la vida del país. Ahora, no me equivoco, si digo, usted se definía como liberal en lo económico, conservador en lo social, en el aspecto liberal en lo económico no tiene demasiadas diferencias con el sentido que tiene el gobierno, donde está preocupado es porque usted entiende que hay que ser más conservador en lo social de lo que está haciendo el gobierno, o sea, más allá de que aborde los demás puntos como parte de su programa de gobierno, su foco y su diferencial está en eso. De acuerdo, pero por ejemplo, tiro dos o tres ideas, en el tema educación, por ejemplo, para que haya verdadera libertad de enseñanza y para que todos los padres, sobre todo a nivel de primaria, puedan optar por la educación que quieren para sus hijos, nosotros estamos proponiendo un voucher que en otras partes del mundo se utiliza para que se le pueda dar a familias con dificultades de orden social, económica, para que puedan con ese voucher optar por la educación que quieren para sus hijos porque hoy les gustaría mandar a muchos de ellos a sus hijos a un determinado centro educativo, pero bueno, tienen la limitante de los costos y no lo pueden hacer. Esa es una propuesta que está acá. Otra propuesta que está acá es la creación de una especie de defensor... ¿Cuánto sale esa idea? ¿Cuánto cuesta esta idea? Bueno, nuestros expertos, economistas y contadores están afinando el tema, pero está claro que primero hay que hacer un relevamiento de cuáles son las familias que están en esas condiciones porque no es para todo el mundo, es para familias con dificultades económicas y que lo quieran. ¿Y no es abandonar la educación pública y decir, ya no podemos con esto, vamos a generar un voucher para que vayan a la educación privada y entonces ya cerramos la educación pública? A ver, pueden haber algunos padres que opten por la educación pública, yo me crié, me formé en la educación pública y la amo, digo, no se trata de eso, se trata de dar distintas opciones que hoy hay limitantes para esas opciones que son los temas económicos. ¿Pero sería solo para personas que estén comprometidas a nivel económico y quieren ir a un colegio católico o de cualquier... Yo no hablé en ningún momento del colegio católico porque acá hay diversidad, hay una cantidad de instituciones que son públicos de gestión privada, o sea, hay una cantidad de opciones, pero darle la opción a los padres para que de verdad haya libertad de enseñanza que puedan optar porque hay algunos padres que legítimamente quieren que además de recibir los conocimientos básicos, generales, curriculares, tengan también una formación en otros aspectos que tienen que ver con temas valores y demás. Y bueno, ¿por qué no pueden acceder? Bueno, muchos de ellos tienen la limitante económica. Un apunte más, proponemos la creación del ombudsman fiscal, una especie, eso no sé si alguna vez lo escucharon, de defensor del pueblo en temas fiscales. Esto, por ejemplo, se aplica en Inglaterra, es decir, una figura que tendría que tener obviamente veña parlamentaria, no tiene que ser parte del gobierno, que pueda estar del lado de los contribuyentes, controlando los impuestos que pagamos para ver si son justos o no, controlando obviamente a la DGI, controlando los gastos del Estado, tanto ingresos como egresos, para ver lo que se gasta, cómo se gasta, quiénes lo gastan, es decir, un representante que va a tener el voto del Parlamento que pueda controlar temas tan importantes como este. Reducir el gasto público para nosotros, y yo creo que a cualquier precandidato que pongan acá les va a decir lo mismo, es muy importante. ¿Ahí no habría superposición con lo que hace, por ejemplo, la Auditoría Interna de la Nación? Bueno, nosotros pedimos reforzar la Auditoría Interna de la Nación y también respaldar al Tribunal de Cuentas, darle más apoyos del que hoy tienen, porque no necesariamente hoy tienen el apoyo que corresponde, pero va por ese lado, va por el cuidado del contribuyente, va también por el lado de que cuando uno tributa pueda también determinar si quiere dónde quiere que vaya a sus tributos, porque a veces lo que uno tributa termina yendo a un lugar que uno no está de acuerdo, dónde se está ejecutando ese dinero. Entonces, también la posibilidad... Eso lo dispone el decisor de la política pública, eso lo define el gobierno, ¿no? Sí, sí, lo define el gobierno, pero en la medida que haya políticas específicas, una persona, en este caso, sería una institución que controle todas estas cuestiones, facilitaría muchísimo este tema que no es un tema menor. En el tema del gasto público, una más, una más, y esta es media bomba, pero la tenemos escrita desde el 2018. Nosotros proponemos la reducción del salario en un 25% de todos los cargos de primer nivel, presidente, vicepresidente, ministros, senadores, diputados, esa es una también señal, no solamente reducir el gasto público, una señal que desde el sistema político se está dispuesto a bajar esas remuneraciones que hoy se tienen, porque si hablamos de que hay que ajustar el cinturón en muchos aspectos, que se lo ajusten también quienes están en la función pública, sobre todo en cargos de primer nivel. entonces proponemos eso también, hay una cantidad de propuestas. veo en esa y también en la de los vouchers que también estaba en el programa de mi ley y algunas cuantas semejanzas con el presidente argentino. No te entendí. No, digo, veo en esta propuesta de reducir los sueldos de los cargos políticos. Punto fichente y casta, decís. Claro, y también lo había visto también en la propuesta de los vouchers educativos, porque es una propuesta que está en el programa de mi ley, varias coincidencias con el actual presidente argentino. Sí, a ver, yo no miré nunca una propuesta de mi ley escrita, he escuchado algunas cosas, me pareció un candidato al que había que respaldar, sobre todo abrirle una carta de crédito, en algunas cosas estoy de acuerdo de él, que propuso, en otras no, pero sobre todo porque me parecía que Argentina necesitaba y necesita un cambio. Algunos, a veces, cuando uno plantea algunas de estas cuestiones, te asimilan para el lado de mi ley. Antes, algunos me decían que era una especie de Bolsonaro, ni una cosa ni la otra, o sea, nosotros tenemos una visión sobre el Uruguay, que es lo que nos importa y bueno, puede haber alguno similar en la región, sí, puede ser, con los que nos sintamos más identificados, pero estas propuestas además, Leo, las venimos sosteniendo hace mucho tiempo, las plasmamos en un programa en el 2018 y sentimos y sentimos que siguen vigentes al día de hoy. Tire algunas, pero hay muchas más. Tengo un par de preguntas más antes de que cerremos la nota. Se manejó hace algunos días que desde el Ministerio del Interior se le había ofrecido a los precandidatos la posibilidad de que tuvieran una guardia policial para cada uno de los precandidatos. Hubo algunas expresiones que iban en sentido contrario, por lo menos analizando con distancia la posibilidad. Vos rápidamente dijiste que sí, que estabas de acuerdo y acusaste de demagógicos a quienes estaban mirando con desconfianza la medida. Y se me enojaron. Sí, te lo hicieron saber. Y me lo hicieron saber. ¿Quiénes te lo hicieron saber? No, no, no. No, bueno. No, hasta ahí no llego porque ya generé bastante ruido con esto. A ver, yo lo estaba evaluando. A mí me llega la nota de Pablo Iturral, del presidente del Partido Nacional, que es quien recibió los presidentes de los partidos, recibieron la propuesta del Ministerio del Interior. Me la hace llegar Iturralde, la analizo y no me pareció una mala propuesta. Y estaba evaluando el tema, pero vi que empezaban a salir varios a marcar posición y la mayoría rechazándola y en algunos casos hasta con un planteo medio demagógico de decir, no, prefiero que estos recursos se destinen a la seguridad del pueblo. A ver, todos queremos la seguridad de todos. Lo que pasa es que acá de lo que se trata es de, dentro de lo que tiene que ver con cuidar la democracia, de cuidar a los candidatos y cuidar a los partidos políticos en tiempos de elecciones donde existen fricciones, cuestiones que hay que vivirlas. Lo que decías en una entrevista o en una columna en la que hablabas hace algunos días es que era fácil hacerlo si vivías en Positos, Punta Carreta, Carrasco, llegabas en una camioneta, hablabas y te ibas, así vivías en un barrio donde de repente tus ideas eran resistidas. Totalmente, y lo sigo diciendo, y lo sigo diciendo y me parece que es parte también del planteo. ¿Has tenido problemas por eso? ¿Eh? ¿Has tenido problemas? A ver. ¿Riesgo tu seguridad por eso? Sí, sí, desde los años 80 Milito, Nico, y yo recordaba el otro día en medio de la Navidad cuando uno está tomando algo y conversando, los primeros líos los tuve en los años 80 en la esquina de Hipólito y Rigoyen a Benitalia repartiendo listas cuando alguno pasó, yo en aquel momento militaba como candidato joven de gente que me gritaba, me insultaba, líos que se armaban, a veces terminaban en piñatas generales. Lo sigo viviendo, pero lo vivo yo, lo sufro, lo sufro. ¿Piñatas generales? Mi familia, sí, sí, sí. ¿Ahora militando? No, en este tiempo, ahora no, pero lo sé, desde el año 80 hasta acá, 40 años de militancia ha pasado. Uno entiende que la medida del Ministerio del Interior más allá de que... Pero yo te cuento lo de ahora, si querés te cuento, 2019, campaña contra la ley trans, entre otras cosas. Un referéndum que no salió que estabas promoviendo. Totalmente, pero bueno, eso hizo que recibiera insultos permanentes, amenazas, ataques a mi local partidario que lo tenía, y siempre lo tengo, suele estar sobre la zona ahí de Malvin Norte, que es donde vivo, ataques, pero ahora, yo abrí el otro día, inauguré la sede de mi sector adelante, la lista 252, en Avenida Italia, Hipólito Yrigoye, y bueno, se acercaron algunos a gritar, tuvo que intervenir algún, en este caso, fue un integrante de mi familia, uno de mis cernos, para sacar a esa gente, o sea, lo que digo es, está todo bien, yo respeto a los compañeros que no la van a aceptar esta idea, a mí me viene bien, porque yo no tengo ni guardia privada, ni chofer, vivo en lugares donde se resisten muchas de mis ideas, y recibo, no digo que a diario, pero recibo, seguido, insultos, amenazas, entonces me parece que está bueno que haya esta cobertura, pero quiero ver cómo es la cobertura, y ya lo digo desde ahora, porque me han dicho, si había que pagarla o no, eso, me han dicho en estos días, yo ya le pedí a Martinelli la semana pasada y a Abdala que quiere una reunión para que me la expliquen, porque han dado el título, si esta cobertura es con un costo, ese costo me dicen que anda más o menos como un 222, un poco más, y que es casi como una empresa privada, y seguramente le voy a decir que no, y además le voy a decir, aunque me duela, le voy a decir que vendieron humo, ¿no? Vendieron humo, porque la propuesta que salió es como que iban a darle cobertura, y resulta que hay que pagarla. Pero te avisaron que era paga en esa comunicación y no te lo han confirmado. No, me lo están diciendo desde Iturralde a todos los que me han hablado en estos días, me dicen, mirá que no es gratis, mirá que vas a tener que pagar, porque uno se para frente al comunicado y piensa que va a ser parte de la cobertura que da el Ministerio del Interior. Me gustaría preguntarle, ya que habló de Malvin Norte y de que lleva una vida militando ahí en la esquina de Avenida Italia y Polito Yrigoyen y para arriba, ¿qué balance hace de ese barrio tan afectado por la droga? Porque es evidente cuando uno lo recorre en la zona de unas cuadras para arriba de ahí, la Facultad de Ciencias, toda esa zona, ve un panorama bastante desolador, ¿cuál es su balance de qué pasa, qué pasó en todos estos años y qué se puede hacer para solucionarlo? Bueno, es un tema de los que también a nosotros y está acá en nuestra propuesta, nos preocupa mucho, Leo, todo el tema de Malvin Norte y en muchos lugares. Ya sé que no, pero bueno, como está ahí, yo lo conoce. Esos temas los vivo a diario porque hace más de 30 años que además milito socialmente en el barrio desde una parroquia al barrio, la parroquia de Belén, conozco la realidad y obviamente es un tema que duele porque destruye vidas, destruye familias. Nosotros en este tema bien duros, ustedes lo anunciaron y no lo tocamos, el tema mano dura respecto al tema del delito en general, pero en particular para todo lo que tiene que ver con la droga, el narcotráfico y demás. Es decir, primero tenemos una sola visión, hoy lamentablemente en nuestro gobierno digo algunas de estas cosas y después recibo los mensajes en el celular, en nuestro gobierno hay una doble visión, por un lado el Ministerio del Interior celebra y todos celebramos con eso cuando se incauta droga porque se está sacando el veneno de la calle, pero por otro lado tenemos al secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, que dice que el sistema prohibicionista no caminó y que hay que liberalizar todas las drogas. Bueno, primero pongámonos de acuerdo, en mi gobierno hay una sola mirada, la droga es un mal terrible en la sociedad y hay que erradicarlo, entonces ni que hablar que mano dura y la mano dura tiene que ver en la visión general, en la educación, en todo lo que tenga que ver con la prevención, disuasión de estos temas, la represión sobre estos temas, ni que hablar de que tienen que pagar si cometieron delito con cárcel, mano dura y nosotros no es que nos inspiramos en Bukele, pero hemos visto hay un modelo que no digo que se pueda aplicar 100%, pero que hay cosas... Se pasa por arriba varias garantías constitucionales. Sí, está bien, yo sé que la crítica viene por ese lado. No es un matiz. No, no, está bien, pero yo digo tomar lo que hay que tomar y lo que no hay que tomar no se toma. Hace a juicios colectivos, no agarra una cantidad de gente y la juzga toda junta. Yo lo que digo es que ahí hay un ejemplo que tiene obviamente sus puntos débiles que se lo puede tener presente. Yo para, porque me interesó el tema, me puse en contacto con uno de los asesores principales que se llama Luis Contreras que lo conozco desde hace años y está dando charlas en distintos lugares para que pueda venir y lo va a hacer en los próximos días, estamos coordinando fechas, yo les voy a avisar cuando venga, hablar sobre estos temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana nada más ni nada menos que eso. Cuidar a los ciudadanos y al delito arrinconarlo y a los delincuentes que paguen como tienen que pagar. Un titular antes que cerremos. En la diferencia que se dio recientemente casi que sobre Navidad entre el Papa Francisco ¿sabes que sabía que me ibas a preguntar eso? Sí, claro que te iba a preguntar. Entre el Papa Francisco y el Cardenal Sturla a propósito del documento que emitió el Vaticano sobre la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales. ¿Dónde te parás? ¿Desde el lado Sturla o desde el lado... Otra vez voy a generar polémica con una definición. A ver, con Sturla he tenido varios cruces en todos estos años. El primero de todo fuerte fue cuando él me enfrentó cuando yo llevé adelante la recolección de firmas contra la ley trans. Pero en esta le doy la derecha a Sturla. O sea, no hay que... Estaría en contra de lo que aprobó el Vaticano la semana pasada. Entiendo la posición que puede haber tenido el Papa porque no era necesario que tuviera que hacer esta aclaración, la Iglesia, todas las Iglesias tienen que acoger y bendecir a todos, a todos por igual, sin diferencia de ningún tipo. Creo que lo que se quiso dar es un paso más y me parece que la posición de Sturla es más correcta. Obviamente hay gente que está más para un lado y para el otro. Cuando yo digo estas cosas, los laicos de la Iglesia Católica me dicen, no, ¿cómo te vas a enfrentar al Papa? ¿Cómo te vas a enfrentar? Bueno, yo me enfrento a quien me tenga que enfrentar, soy un laico comprometido desde muy chico y cuando tengo que marcar posición la marco si estoy alineado con la jerarquía de la Iglesia ahora y si no estoy alineado pido, digo, disculpas, lo sigo respetando pero marco mi posición porque de eso se trata. Bueno, muy bien, Carlos y afilió la precandidato del Partido Nacional gracias por venir. No, gracias a ustedes fue variada tocamos todos los temas. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos un corte.